Muy buen día tengan ustedes, queridos compañeras y compañeros de FEMSA. Es un honor para mí poder dirigirles unas palabras en estas épocas tan significativas, pues además de que se acercan las fiestas decembrinas, también es especialmente significativo hablar del 130 aniversario que cumplimos este año. Considero que después de más de 30 años de estar involucrado en cuerpo y alma a nuestra empresa, puedo decir con mucho orgullo que al igual que muchísimos de ustedes, formo parte de estos 130 años. El haber tenido la oportunidad no solo de luchar, sino de haber hecho crecer a nuestra compañía, ha sido mi más grande satisfacción en la vida, pues he logrado vivir y aprender de esta maravillosa etapa de nuestra historia. Quisiera compartir los grandes y significativos logros que marcan el éxito de nuestra empresa. En lo que yo veo son dos grandes pilares. El primero, nuestra gente. Con gran orgullo quisiera recorrer por el gran legado que hemos recibido. Fíjense, en 1918 surgió la sociedad Cuauhtémoc y famosa en Monterrey como una respuesta de la empresa a la crisis y el desabasto que trajo la Revolución Mexicana. La empresa comenzó ofreciendo la oportunidad de adquirir casas en abonos y ya para 1940, 50 años después, casi la mitad de nuestros colaboradores tenían la fortuna de poseer casa propia bajo este esquema. En los años 20, además, ya contábamos con servicios médicos y seguros de vida para nuestros socios y al mismo tiempo iniciaba la etapa de ofrecer servicios deportivos. Soy un convencido que esta crisis nos traerá muchos cambios en innovación en nuestra empresa, pues debemos evolucionar a ser la empresa más vanguardista en sostenibilidad, inclusión y equidad. Además de que tendremos que doblar nuestros esfuerzos de valor social y filantrópicos. Todos en la compañía tenemos que tener y aumentar nuestra conciencia de generación de valor social. Muy pronto irán descubriendo cómo todos podemos y debemos estar trabajando en estos temas. El segundo pilar es la capacidad que hemos tenido para crecer y transformarnos. Cervecería, Visa después y ahora FEMSA, siempre ha sido una compañía de visión de largo plazo que ha logrado que cada generación se apoye en lo que hizo la anterior. Demostrando así que somos capaces de crecer el negocio cuidando los cimientos, aprendiendo de su historia y aprovechando los valores recibidos. Como todos sabemos, el grupo comenzó produciendo cerveza y para la década de los 60's, Visa ya contaba con 50 empresas agrupadas en cerveza, papel, acero, servicios, finanzas, televisión. Fuimos la primera empresa además que creó el concepto de holding. Y en los 80's seguimos evolucionando y explorando además nuevos mercados en refrescos, empaques, alimentos, turismo y banca a través del grupo CERFIN. Posteriormente nacieron empresas que buscaban continuar con la integración vertical de la cervecería como lo son OXO, Logística, Plásticos Técnicos Mexicanos e Invera. Conforme han pasado los años, siempre hemos buscado reinventarnos de manera ordenada, pero apoyándonos de la tan increíble tecnología que nos ha permitido estar a la vanguardia en todos nuestros negocios, haciendo posible lo que poco antes se consideraba prácticamente imposible. OXO nació, por ejemplo, como una pequeña tienda en Monterrey para vender cerveza. Ahora FEMSA Comercio se ha convertido en una cadena de tiendas de proximidad que ofrece variados servicios, casi 20 mil tiendas en toda América Latina, además de haber incursionado con mucho éxito en farmacias, gasolineras, logrando tener muy buena operación en varios países latinoamericanos. Por otro lado, Coca-Cola FEMSA logró absorber y operar embotelladoras en distintos países de América Latina de forma exitosa, gracias a la adquisición de Panamco. Coca-Cola FEMSA, por ejemplo, era mucho más chica que Panamco y solamente tenía experiencia operando embotelladoras en una parte pequeña de México y Buenos Aires. Hoy tenemos una sólida presencia en 10 países. Otro evento muy importante fue el haber logrado adaptarnos con mucho éxito a la consolidación global de la industria cervecera, consiguiendo dar el paso adecuado en ese proceso en 2010, que fue cuando nos convertimos en socios minoritarios de Heineken, una de las empresas cerveceras más importantes a nivel mundial, diluyendo con esto nuestra exposición al riesgo en esta industria, pero aumentando también nuestra diversificación geográfica. No todo ha sido fácil, pues nos tocaron vivir periodos bastante complicados, sobre todo en la década de los 80's, cuando fue la expropiación bancaria que nos quitó Banca Serfín. Y además, en 1983, por ejemplo, el 96% de la deuda del grupo estaba denominada en dólares y la mayor parte de los ingresos del mismo grupo estaba en pesos. Lecciones que hemos aprendido intentando, por ende, diversificar nuestras fuentes de ingreso en diferentes monedas para no depender sólo de una. Estamos muy conscientes que no todo está hecho, pues seguimos luchando por crecer y diversificarnos. No es la primera vez que pasamos también por una crisis. El grupo ha enfrentado y sorteado una revolución de 1910 a 1917, donde, por ejemplo, la cervecería fue tomada e incautada por las fuerzas revolucionarias durante varios años. Además, pasamos la pandemia de la llamada gripe española entre el 18 y el 20, la gran depresión de 1929 a los 30 y diversas crisis, además de fuertísimas devaluaciones del peso mexicano en el 54, en el 76, en el 82, en el 87, 94, 2008 y todavía en el 2017. Estos 130 años de historia de FEMSA nos llegan en una época que, aunque quisiéramos celebrar, el 2020 nos invita a ser prudentes y, sobre todo, verdaderamente reflexivos, pues el COVID-19 nos ha dado un baño de agua fría en lo que no teníamos planeado. Nos toca cerrar este año como un año tremendamente difícil, atípico, incontrolable y, sobre todo, muy incierto, pues nadie nos pusimos verdaderamente a entender lo que estaba pasando ni antes ni ahora. Pero todos los logros que mencioné anteriormente han sido una realidad, gracias a nuestro compromiso con nuestra gente de generar valor económico y social. Son hechos y datos e infinidad de acciones que nos respaldan como una empresa socialmente responsable. Con orgullo podemos decir que todos formamos parte de esos pioneros del capitalismo social que lleva a FEMSA con mucho orgullo en su ADN. Atendiendo la historia, si bien es cierto, esta no es la peor de las épocas que ha vivido nuestro planeta. Pero para nuestra generación, estos sí son tiempos extremadamente complejos que, además, vienen acompañados de una gran aceleración digital que nos tiene globalmente conectados e informados para bien, pero que debemos de reconocer que la mayoría de los países donde operamos estamos muy afectados por cómo se ha manejado el problema de la pandemia. Quiero que todos reconozcamos que estos últimos años nos ha tocado vivir muchos aprendizajes y situaciones complejas. Y esto debiera servir como el mejor de los cimientos para obligarnos a que con responsabilidad enfrentemos los años venideros. Por supuesto, hago énfasis en la importancia de la valoración del talento, de respetar y cuidar nuestros valores, de mantener nuestra ética, de la innovación, de la apertura y disposición al cambio, de aprovechar la tecnología y sobre todo de la importancia de traer muy bien aprendido lo vivido para que juntando todo esto logremos continuar con éxito muchos años más. Eduardo va a hablarles un poco más a detalle del año actual y de los aprendizajes que hemos tenido hasta ahora. yo me despido agradeciéndoles a todos por su esfuerzo, su dedicación y compromiso. Por favor, no olviden compartir todas las bendiciones que tenemos con aquellos que no las tienen o que tienen muchísimas menos bendiciones que nosotros. Esa es la mejor manera de mostrar nuestro agradecimiento a Dios y de tener la gran satisfacción del deber cumplido. les deseo a todas y a todos juntos con sus familias unas muy felices fiestas con mucha reflexión y con muchos aprendizajes. Que el 2021 nos acompañe con salud, esperanza de éxito y prosperidad. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención. Gracias.